y a la velocidad de un suspiro nos conectamos yo soy Tex en el programa de radio Rock and Bikers y a la velocidad de un suspiro regresamos totalmente en vivo prepárense para un viaje a alta velocidad KJS a restaurar el rock Radio 60 Radio Rista Rock and Bikers un programa con de Tex Llévalos con Rock Comenzamos Siempre había pensado en nuestras vidas pero te alejaste sin decir adiós Música 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 No tienes la menor idea Ve lo que puedes conseguir Mirándome de esa manera Que solo puedes verme a mí Tú tienes la menor idea De lo que puedes conseguir Mirándome de esa manera Que solo puedes verme a mí He sido un vivo complicado Pero con verte sonreír Puedo olvidar que estoy cansado Si esa sonrisa Si esa sonrisa es para mí Puedo ver Que te juegas un mundo de tiempo conmigo Si me voy Si me largo Y tú quieres venirte conmigo Déjame ver Déjame verte sonreír Déjame ser por hoy tu abrigo Déjame ver que estás aquí Solo para estar conmigo Por cada cielo Por cada cielo que esperé Por cada luna sin mis ojos Por cada espacio que se fue Tantando mi sangre de rojo Déjame verte Déjame verte Déjame verte reír Déjame verte reír Puedo verte Puedo verte Y si me voy, soy engalado y tú quieres venir conmigo Déjame verte sonreír, que ser conmigo Déjame ver que estás aquí, tan solo para estar conmigo Por cada cielo que esperé, por cada luna sin tus ojos Por cada espacio que se fue, pintando mi sangre de rojo Déjame verte, déjame verte, déjame verte reír Déjame verte, déjame verte No aguanto más, quiero salir de aquí Lo digo una y otra vez Dime si quieres venir, pero si dices que no, entonces me voy Quédate y disfruta lo que hay aquí Siempre queriendo donde irás Vamos A la granja me voy Quiero respirar Si me extrañas, nena, ya me encontrarás A la granja me voy A la granja me voy En la granja me voy A la granja me voy A la granja me voy A la granja me voy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.